Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Bueno, aquí estamos nuevamente juntos y vamos a ir desarrollando el día de hoy estos 5 valores que son importantísimos tener en cuenta, no solamente para trabajar en equipo, en realidad en tu vida en general pero si logramos desde la empresa, los líderes, quienes tenemos a cargo un equipo de trabajo poder potenciar estos cinco valores que vamos a empezar a desarrollar juntos realmente el objetivo es asombroso y vas a ver que no solamente el cliente externo el turista quien te visita va a salir satisfecho con ese servicio o producto que le estás ofreciendo sino que vas a generar, si se respetan estos cinco valores dentro del equipo de trabajo dentro de tu empresa, vas a generar un ambiente psicológico más que positivo y eso va a generar que tu empleado también esté muy contento y vos sabés, si el empleado está contento o el cliente externo va a estar también satisfecho por el servicio que le va a estar ofreciendo así que señor director, si le parece bien, mostramos la primera transparencia del día y ahí tenemos los cinco valores básicos que los vamos a enumerar y luego vamos a profundizar cada uno de ellos el primero es la dignidad, el segundo es la consideración hacia la otra persona el tercero es la tolerancia, el cuarto la responsabilidad y el quinto la confianza así que realmente si empezás a tener en cuenta estos cinco valores yo creo que el trabajo en equipo va a ser mucho más positivo el recurso humano, tu empleado va a estar mucho más contento con la empresa y lógicamente al tener, como te decía recién, al empleado contento el cliente externo también lo va a estar y de esa forma entonces se cierra un ciclo la empresa va a estar contenta con sus utilidades, con el servicio prestado la empresa va a seguir ganando participación en el mercado el empleado va a estar contento de trabajar dentro de la empresa y el cliente externo, el cliente de tu emprendimiento también va a estar muy contento te va a recomendar, inclusive va a volver a tu establecimiento que eso es lo importante, no solamente una primera visita sino ya una segunda, tercera, cuarta visita y que te recomienden así que ten en cuenta estos cinco valores tan importantes que ya comenzamos entonces a profundizar juntos bueno, vamos a comenzar entonces a profundizar cada uno de estos valores vamos a comenzar con la dignidad realmente algo importante el tema de la dignidad si queremos lograr ese trabajo en equipo y conformar justamente ese equipo del recurso humano señor director, entonces vamos a poner la transparencia al aire respecto a la dignidad vos sabés que la dignidad es el conjunto de comportamientos tal cual dice la transparencia que permite ver a la otra persona con respeto es la base, ¿no? es la base para poder ya ahí comenzar a trabajar con el otro el respeto, la dignidad y esto implica el tener la capacidad de desarrollar la confianza y el respeto por el otro qué importante el respeto qué importante es el tema de la dignidad muchas veces realizo entrevistas laborales que alguna empresa me contrata para conocer justamente cuál es el sentimiento del recurso humano dentro de la organización y sale este tema sale el tema del respeto muchos recursos humanos no se sienten respetados pierden su dignidad dentro de la empresa y esto es lo que perjudica entonces el trabajo en equipo este trabajo en equipo que estamos hablando que es tan importante para posicionar a tu empresa dentro del mercado y año a año, mes a mes, temporada a temporada lograr una mayor participación en el mercado en esa torta grande, ¿no? que es el mercado que vos querés tener una porción un poco más grande la dignidad, el respeto es fundamental ¿te acordás cuando hablamos de la comunicación? y hablamos que tenía que ser cortés tenía que ser amable es tan importante al momento de comunicarnos ser amables mantener al respeto para con el otro así que recordá la dignidad el principal valor dentro de lo que es el trabajo en equipo ahora vamos a desarrollar el segundo valor que es la consideración la consideración hacia la otra persona aquí también hablamos un poco de lo que es la empatía considerar al otro conocer sus habilidades saber que si no tiene habilidades desarrolladas necesitamos nosotros como líderes de un equipo de trabajo desarrollar esa habilidad para que ese recurso humano pueda lograr con su trabajo lo que es la capacitación bueno, hay que considerar al otro ahora vamos a ver la segunda transparencia entonces en cuanto a este segundo valor la consideración hacia la otra persona aquí entonces se trata de tener la capacidad justamente de ponerse en el lugar del otro lo que te decía recién la empatía y sentir lo que el otro está sintiendo utilizando esta herramienta que es tan importante cuando quiero conformar un equipo de trabajo y quiero potenciar el tema de la comunicación la empatía ponernos en los zapatos de la otra persona y de esa forma nos estamos obligando a eliminar la agresividad la violencia y también la humillación en lo que son las relaciones interpersonales esto implica ver al otro como un colega y esto es importante en un equipo de trabajo son todos importantes en la cocina por ejemplo es importante el cocinero es importante el bachero en el salón es importante el jefe de salón el sommelier como también el comis ¿por qué? porque cada uno de estos recursos humanos conforman un equipo de trabajo y cada uno aporta sus habilidades sus tareas al logro del objetivo de ese equipo de trabajo entonces la consideración hacia la otra persona es básico también es un valor básico para lograr entonces este equipo de trabajo que todos deseamos alcanzar dentro de la organización en un hotel la recepcionista o la mucama digamos ambas son necesarias para ofrecer un buen servicio al huésped ¿no? la recepcionista al momento del check-in durante la estadía al momento del check-out en contacto con el cliente y las mucamas son también digamos un recurso humano más que importante dentro de ese equipo de trabajo de un hotel porque son las que van a mantener limpieza orden en las habitaciones y también las mucamas mantienen una comunicación con el cliente externo así que recordemos la consideración hacia la otra persona esto es fundamental aquí vuelvo a remarcar los conceptos de empatía y de respeto hacia el otro y ver al otro como un colega como un integrante del equipo de trabajo que conformamos bueno el tercer valor que vamos a desarrollar juntos en segundos es la tolerancia que importante que es ser tolerante ¿no? seguramente lo habrás escuchado en tu familia quien no que seamos tolerantes bueno un equipo que trabaja en una empresa es uno de los valores que tenemos que profundizar y trabajar mucho y que es responsabilidad de los líderes del número uno de cada área del número uno del hotel del número uno del restaurante el que estos valores sean pilares fundamentales del trabajo en equipo bueno vamos a ver entonces la tercera transparencia les parece respecto a este valor que es la tolerancia en cuanto a la tolerancia es un valor es un valor como dice la transparencia que supone apertura y generosidad y se basa en lo que es el reconocimiento y valorar al otro valorar las diferencias individuales como yo les comentaba hace algunos minutos atrás el tema que cada recurso humano es diferente al otro y que hay que valorar justamente esas diferencias y potenciar esas diferencias ya que el trabajo en equipo es una sumatoria de energías y el éxito el éxito de una empresa justamente va a radicar en alentar las distintas expresiones individuales de cada uno de los recursos humanos para que el líder en forma creativa pueda entonces enriquecer el trabajo el equipo de trabajo el trabajo en común justamente con la sumatoria de estas expresiones individuales con la tolerancia que es tan pero tan importante y la tolerancia podríamos decir entonces que implica integración y equilibrio entonces integración recuerden un trabajo en equipo está conformado por diferentes recursos humanos que se tienen que integrar entre ellos y también además de la integración tenemos el equilibrio lograr el equilibrio dentro de ese equipo de trabajo entonces hay que entender que somos todos distintos que cada uno de nosotros tiene habilidades especiales y que además se pueden potenciar esas habilidades teniendo en cuenta la capacitación o lo que yo digo habitualmente en las empresas el reciclaje ¿qué quiere decir el reciclaje? a ver un gastronómico un empresario gastronómico contrata a un camarero porque le gusta su actitud por su experiencia porque cree o ve en ese camarero potenciales habilidades a desarrollar entonces el reciclaje hay que capacitar hay que capacitar a esos empleados de la manera en como el líder de ese equipo de trabajo quiere que se trabaje en la empresa es decir cuando en un hotel por ejemplo se contrata a un estudiante de hotelería se lo contrata porque viene con un bagaje de conocimiento de mucha información que ha adquirido en ese terciario hotelero por ejemplo pero es lógico que al entrar al hotel también el líder de ese hotel va a capacitar a ese empleado que viene con un conocimiento pero lo va a capacitar en la forma en la cual se tiene que trabajar en el hotel eso es el reciclaje entonces yo les diría que para trabajar en equipo es fundamental el tema de la capacitación hay cantidad de empresarios de la localidad que tienen que entender qué importante que es la capacitación qué importante es que un camarero conozca de vinos que un camarero conozca de maridajes que un camarero haya probado absolutamente todos los platos de la carta para poder vender profesionalmente cada uno de los platos y poder asesorar al cliente frente al maridaje con un determinado vino por ejemplo entonces tengan en cuenta el tema de potenciar las habilidades de los integrantes de su equipo de trabajo es fundamental y la capacitación y la comunicación y los manuales de procedimientos y las reuniones y estos cinco valores que estamos desarrollando juntos son fundamentales son pilares para poder lograr este trabajo en equipo que todos creo queremos lograr en nuestras empresas nos vamos a encontrar en breve y vamos a seguir a través de la unidad de empleo y a través de ABC profundizando estos valores me faltan aún desarrollar dos valores más que los vamos a desarrollar en el próximo encuentro recuerden entonces acercarse a la unidad de empleo los esperamos en la calle Cerro Belvedere al 557 muchas gracias y pronto nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal!